Aún no conoces Redly Hosting, el mejor host del mercado para tus servidores de Minecraft con mods, addons o plugins, tanto para Java como para Bedrock. Es 24x7, tiene un almacenamiento ilimitado y una gran calidad precio, donde nunca experimentarás lag. Además, si vas ahora mismo a la descripción de este vídeo, encontrarás un código con el 20% de descuento donde los precios están tirados. Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo, el Yoshi Azulito. Y como podéis estar viendo en pantalla, os traigo un server de mods que ya hemos probado anteriormente, pero que me ha encantado. Se llama Pandalang y está disponible para la versión 1.12.2 de Minecraft y es no premium como os comenté. Así que siempre y cuando tengáis Minecraft Java, podréis entrar a jugar en este maravilloso server que cuenta con un instalador propio de mods y un bot automático muy muy guay en el server de Discord. Además, los administradores siempre suelen estar al tanto del server, está muy bien optimizado y cualquier duda que os surja será completamente resuelta. Así que amigos, si estáis pensando en comprar algún tipo de rango en algún servidor para jugar habitualmente, ¿qué serve mejor que Pandalang? Hace poquito le han traído lo que viene siendo una nueva actualización al spawn. Podéis ver que ha cambiado mucho desde la última vez. Han puesto aquí un osito panda muy bonito, ¿no? El título del server ahí arriba. Luego han modificado todo lo que viene siendo la estructura de la casa. Han puesto por aquí tiendas de campaña, ¿no? Que bueno, esto es del mod del Vampiris. Vamos a poder elegir si somos vampiros o cazadores de vampiros. Ya luego veremos ese mod que está súper chulo y un montón de cositas más, la verdad. Se ve increíble con los shaders y con los mods. No me digáis que no os apetece pasar horas y horas aquí de juego. Es absolutamente bestial. Para ir al mundo survival, que es donde comenzaremos nuestra aventura, nuestras construcciones y nuestra vida, tendremos que escribir este comando tpr en el chat y ya nos iremos por ahí de aventuras. Por cierto, si os me preguntáis, ¿dónde no suelo encontrar yo tantos servidores con mods, no? Pues bueno, esto lo encontré en su página web, porque sí, tiene una página web propia al server. También quiero aprovechar para dar muchísimas gracias a Gogeta, que es un chico que me encontré ayer mientras que he jugado un ratito. Me regaló esta pechera y este pico, así que Gogeta, muchísimas gracias campeón. La verdad es que me ha salvado de una buena. Ahora me voy a dedicar a coger madera y tal, por si tengo la posibilidad de construir por ahí. Y nada, a disfrutar. Aquí podemos hacer amigos, tal y cual. Ya os digo, tiene una comunidad 100% libre de toxicidad, o sea que está súper guay. Los administradores siempre están actualizando cada 2x3 el server. De hecho, creo que dentro de poco van a meter el Ice and Fire, ya veremos, que es este mod de dragón y criaturas mágicas que a todo el mundo le gusta. Que muy atento es todo el mundo, eh, chicos. También aprovecho para deciros que activéis la campanita de este canal, porque así YouTube te avisará de los próximos servidores que traigas. Si no la activas, pues es muy probable que no te notifique nunca más. O sea, ya no vale solo con estar suscrito, no. Tienes que estar suscrito, activar la campanita, y te diría yo incluso que la campanita no siempre avisa, eh. O sea, ya entrar por ti mismo, buscar mi canal, y entrar de vez en cuando a revisar si he subido algún server con mods, o algún otro contenido que os interese. Ya sabéis que subo tutoriales, que subo un poquito de todo, ¿no? Vídeos de curiosidades de Minecraft, en fin, como me vaya dando, ¿no? Un día me da por traer un lorito. ¿Lo podré tamear? ¿Qué se necesitaba para tamear loros? Tío, eran zanahorias, eran hierbas. Puede ser que fueran semillas, ¿no? Estas no le valen, ¿verdad? No, si son semillas tienen que ser las por defecto de Minecraft. Ah, qué rabia, tío. Mira, aquí hay una. Vamos a ver si con esto le vale. Toma, lorito, ven. Lori. Lori. ¿Dónde estás, lori? ¿Lori? Mira, se ha ido para allá, tío. ¿Cómo ha atravesado tan rápido las hojas? Ay. Vamos a darle estas semillitas. Lori. Ah, sí. Se tamea con eso, pero me hacen falta más. Madre mía. Mira, te voy a dar otra. Lorito. Ven, lori, ven. Mi primera mascota en el cerdo, por favor. Ah. Me hacen falta más. Madre mía. Venga. Que salgan las semillas. Estoy harto de tirar semillas porque no las quiero y justo cuando las necesitan no salen, ¿eh? Fíjate tú los caprichos de la vida, pero eso pasa con todo. Seguro que os ha pasado un montón de veces que cuando necesitáis algo no lo tenéis y es algo que estáis acostumbrados a ver habitualmente, que despreciáis, por decirlo de algún modo, que no le dais el valor que tiene. Y ahora cuando os hace falta, no aparece. Es que es así. Joder, macho, pero ya le da... ¿Cómo come este loro? ¿Cómo come este loro? Venga ya, ¿no? Madre mía. Y seguimos. Lori, yo creo que ya estás bien, ¿no? Ya te hemos dado aquí para comer tú y ocho más de tu familia. Podemos tirar esta florecita que veo aquí. Cogemosle una semilla. Mira, Lori, paso de ti. Se acabó. Paso de ti. Lo siento mucho porque me gustan mucho los animales. Pero mira, ahí hay otro Lori. Bueno, pero es que es imposible, tío. Le da ya ocho semillas por lo menos. En fin, como iba comentando, que ya YouTube, no sé qué es lo que está pasando, pero que desde que me metieron en el strike, no hace mucho, notifica menos los vídeos. Por eso os pido que, más que nunca, compartáis con vuestros amigos. Jesús, yo no tengo amigos. Bueno, pues con conocidos, con quien sea. Y que de vez en cuando entréis a revisar al canal a ver si he subido algo. Os digo, yo subo un poquito de todo, ¿eh? A lo mejor un día me da por subir 5 curiosidades de Minecraft, las subo. Otro día me da por hablar de una polémica, los subo. De un mod que se está creando, los subo. Mucha información de mods y eso sí que os puedo garantizar que vais a encontrar, ¿eh? Vale, se ha hecho de noche. Vamos a llevar la antorcha en la mano. Porque quiero que veáis bien en la medida de lo posible. Ahora mismo estamos conectados con más 4 jugadores. Es normal, es por la mañana en España, ¿vale? Por la tarde suele haber más. Y ya puede ser que empiecen a aparecer vampiros. ¿Podría yo acostarme en esta especie de tienda? A ver. No, no puedo interactuar con ella. Parece ser que no. Una tienda del vampiro. Entonces, ¿para qué sirve si no puedo dormirme ahí? En fin. Hay que tener cuidadito, ¿eh? Con los vampiros y con toda la peña. Que estamos en una jungla. Y aquí, en cualquier momento, me sorprende cualquiera. Ahora, en cuantito que nos asentemos un poco, voy a enseñar los mods que hay en el server. Porque estoy seguro de que tenéis ganas de verlo. Yo os lo enseñé la última vez. Pero bueno, lo enseño otra vez. Por si os he visto el último vídeo, pues nada. También hay mucha dificultad, ¿vale? En el servidor. Cosa que es buena. Porque si ya estáis aburridos en otro servidor donde seáis los amos. Pues bueno, aquí no lo vais a tener tan sencillo. Cosa que yo lo veo bien. La verdad, está muy equilibrado a nivel de dificultad. Y te vas entreteniendo. Supone un reto jugar aquí. Honestamente. Vale. Vamos a picar por aquí todo esto. Carboncico que me va a venir muy bien. Ahí va, chicos. Ahí va. Bien. Ahora que estamos aquí, creo que seguro. Creo. O medianamente al menos. Bueno, hay un montón de frentes abiertos por donde nos pueden entrar. Vaya. Hay más agujeros que una lavadora. Que una lavandería, ¿no? Pero bueno. Vamos a mirar. Tenemos el Vampiris. Obviamente, mod que he comentado. En cualquier momento nos puede aparecer algún vampiro por la espalda. Y me hace te chupar la sangre. Te chupar la sangre. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Tenemos el Tinkers Construct. Mod que suele estar en todos los servers. Pero aquí también está. Vale. Lo vamos a pasar rapidito porque ya lo conocéis de sobra. Por aquí tenemos el Rustic. Este mod es una láctima que no se haya actualizado las nuevas versiones. Me gustaba mucho. Refined Storage. También por ahí. Minecraft Furnitude. Un mod de decoración para la casita, tal y cual. Muy guay todo. Iron Shed. Tenemos por aquí el Industrial Craft Dog. Un mod muy bueno de la 1.12.2. Extra Utility. Future MC. Que agrega cositas de las actualizaciones futuras a la 1.12. El Extra Utility. Ok. ¿Qué más, qué más? Evil Craft. Este mod me encanta, chicos. Muy bueno, el Evil Craft. Croparia. Creo que de hecho es de este mod del que me han regalado la armadura esta que tengo aquí. Sí. Fijaos. Reinforced. Chestplate. Tenemos también por aquí un montón de otras armaduras muy chulas. Yo quiero esta, tío. Esta azul. Esta que es azul de agua la quiero, la verdad. Tenemos por aquí el Construct Armory. También. El Botania. Mod de plantita. ¿Vale? De magia, ¿no? Un poco raro. Parece que va un poco relacionado con la alquimia también a veces. Pero en fin. El Artifact. Objetos chatos que vamos a encontrar por ahí. Y tenemos luego también el Ether 2. Que es un mod de dimensiones súper, súper chulo, ¿eh? Este mod está increíble. Yo creo que es de los mejores que tiene este server. Lo digo honestamente. Al menos por el momento. Y os lo vais a pasar súper bien en esa dimensión. Con un montón de nuevos enemigos. Tal y cual. Bien. Habiendo dicho esto. Yo creo que Carbon no tengo. Podría acabar. Pero la verdad no tengo ganas. Vamos a dar una vuertecita más por aquí. Vale, amigos. Acabo de usar otra vez el comando tpr. Y me ha cambiado la ubicación. Estamos ahora en un bosque tenibroso. O sea que por aquí mucho cuidado. Que nos puede acechar cualquier tipo de criatura. Uf. Oye. Se me hacía ya un poquito más molesto el agua en la 1.12.2. Porque creo que fue en la 1.13 donde lo actualizaron. ¿Sí? Ya estoy acostumbrado a nadar mucho más rápido en las nuevas versiones. Y se me hace bastante más raro, la verdad. Pero bueno. Ustedes sabéis que yo os cuido mucho. Y a mis amigos que por algún tipo de problema no pueden jugar en la 1.20. Porque no les aguante el Minecraft o cualquier cosa. Yo sigo trayendo servers de la 1.20. Chicos, tenéis que disculparme si habéis notado ahí un cortecito, ¿vale? Mi internet no es muy bueno y me ha sacado del server. Pero bueno. Cosas que pasan. No hay ningún problema, ¿vale? No se ha muerto nadie. Mi madre, gracias a Dios, sigue viva. Todo bien. Mañana tengo universidad. Eso es lo único que no está bien. Así que voy a disfrutar al máximo posible de este servidor, ¿eh? En mi tiempo libre. Me voy a pegar aquí una aficiada. Buah, chaval. Igual hasta nos encontramos, ¿eh? Si un día entras a jugar aquí, pues oye. Igual nos hacemos amigos, enemigos. Espero que seamos amigos. Nos hacemos una villa, ¿no? Una casita, un huertecito. En fin. Un poquito de todo. Vale. Bicho chetado, fuera. Fuera. Fuera, fuera. Que de vez en cuando aparecen por aquí. Qué sitio más bonito. Y arriba, ¿eh? Me encanta esa tierra morada. Mal momento para mirar el cielo, pero bueno. Venga. Muerto. Tomad por saco. Que no soy rival para mí, hombre. No soy rival para mí. Soy único. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis qué, araña? No voy a dimitir. No voy a dimitir. Eh, para que lo sepáis todos. Qué susto, tío. Era una flor, pero me pensaba que era un bicho. ¡Uh! ¿Qué distingue con la espada? ¡Es un vampiro, chicos! Me tengo que enfrentar a un vampiro. Tiene mucha vida, ¿eh? Venga, venga. Vampiro, maldito. Te mato. Te mato, te mato. Te odio. Venga. Tomad por saco. Ostras, me ha dado golpeado, ¿eh? Me ha dado golpeado con la espada. Venga, muerto. Me ha dado una espada de iron y una dentadura. Dentadura de vampiro. Pues bueno, no la quiero usar. La de atrás no me quiero transformar en un vampiresco. Un vampirejo. ¡Uy! Ya menos mal, chicos, que se está yendo la noche poco a poco. Fijaos cómo se va escondiendo la luna. Y por otro lado aparecerá ya el solecito. Cuando me despierto por la mañana, el solecito por mi ventana, Andalucía me viene a hablar. Uf, ¿por qué hay una especie de tienda y una hoguera? ¿Habrá algún jugador? ¿Habrá un vampiro? ¿Habrá cazavampiros? Se venden muchas tiendas por ahí, ¿eh? Muchas mesas de crafteo. Fijaos, una manzana, una tienda. No, aquí había algún jugador, ¿eh? Si no he hecho así, no está. A mí no me engañéis. Aquí ha pasado algún jugador hace poquito. Uf, esqueleto, esqueleto, esqueleto. Nivel de dificultad 6. Bueno, a buenas horas me lo dice. Venga, a luchar aquí en medio, venga. Gameplay de combate, ¿eh? Totalmente. Aquí, a espadazos, en medio de la noche, a conseguir experiencias. Como Dios manda. Se acabaron las tonterías. Aquí manda mi espada rosa. Que, por cierto, me la encontré en el vídeo anterior. Me gustó mucho, la verdad. Digo, hostia. Hace tiempo que no tenía una espada del mod del Botania. Vale, eso es de Levelcraft. Por un momento me pensé que era una fortaleza y llaves. Pero no están incluidas en esta versión. Así que, evidentemente, no era lógico encontrarse. O sí. Porque si están incluidas cosas con un mod de las versiones futuras. Igual sí está eso, ¿no? O no. No lo sabemos, la verdad. Ya se descubrirá cuando vayamos jugando más tiempo. Vale. Minecraft, tío. Un juego infinito, ¿eh? De verdad. Yo me lo paso muy bien porque... Sé que suelo traer muchos vídeos de servidores, tal y cual. Pero cada uno es único. Honestamente. Cada uno es único. Parece que hay unas mecánicas totalmente diferentes. Me ha golpeado una cosa que no es la araña, ¿no? O me he emparanollado yo. Igual me he emparanollado yo un poquito. Bueno, pues nada. Hemos conseguido sobrevivir a la noche, chicos. Se ha hecho de día. Y bueno, amigos. Por aquí vamos a ir dejando... El videíto de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Y que lo paséis súper bien en el server. Que es lo importante. La IP la vais a tener en el Discord del server. Al igual que el pad de mod. Así que este lo vais a encontrar aquí abajito. En la descripción. No olvidéis suscribiros al canal. Y activar la campanita. Y nada. Muchas gracias por estar a todos un día más aquí. Os quiero. Os mando un abrazo. Y que os vaya muy bien. Sea cuando sea que lo estéis viendo. Chau, chau, chau.